Los honoreces tenemos fama de que somos muy entrones, ¿no? A la cuna de la revolución, que hablamos de frente. No es cierto. Esta semana vamos a dejar un poco la crítica al gobierno. Vamos a dejar de hablar de sus mentiras, de sus fallas o de su imaginación, como diría, ya saben ustedes quién. Vamos a hablar de las fallas que tenemos como sociedad. De antemano ofrecemos disculpas a algunos amigos y hasta aliados que podrían salir raspados. Vamos a empezar con los mineros. Casi el 30% de nuestro PIB depende de la minería. Hay una iniciativa de ley que pretende acabar con la minería a cielo abierto en el país y en Sonora, por supuesto. Esto simplemente sería desastroso para la economía local, una locura. Un experto en la materia a nivel internacional nos platicaba que vino Hermosillo recientemente y esperaba ver en Sonora calles tapadas, espectaculares, carreteras tomadas, como mínimo. Pero no, el sector está agachado, temeroso de protestar. Aunque muchos se van a caer en la calle sin trabajo. Y eso que no hemos hablado de cómo son víctimas de cobro de piso por parte del crimen organizado y hasta robo de oro, entre otros productos. Esa es otra historia. Callan por miedo, aunque estén en la posibilidad de perder su forma de vida. Y así hay muchos más. Mañana hablaremos de los galleros. Saludos. Guadalupe.